Esto es una bienvenida que le vamos a dar a dos mujeres que decidieron estar hoy con nosotros porque creyeron en este proyecto, porque creen en el cambio, porque saben que ya no hay nada que buscar en el PDD y que ya está muerto. Pero aún así también quiero decirles que esas dos mujeres no tomaron la decisión porque saben que van a perder. Si no hace dos meses que la estoy trabajando y me dijeron espérame que el cambio va, que necesitamos un tiempo para organizar alguna cosa. Y hoy están aquí con nosotros dos mujeres de Temple que vienen a poner la capa del FOMO en el partido revolucionario. El cambio va, y va, y va. Una mujer que ha trabajado muchos años al frente de un segmento de las políticas sociales de los lados. Y la gente le puso la mujer solidaria. ¡Aplausos! 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 Hoy tenemos el honor de recibir a esas dos distinguidas, grandiosas, valiosas mujeres símbolo no solamente de la mujer por ser del género, sino símbolo de trabajo, de responsabilidad, de decencia en este municipio de Sosur. Así nos sentimos altamente orgullosos de tenerlas aquí. Haciendo causa común con tantas personalidades distinguidas y que se han esforzado tanto por posicionar a este partido al punto de que ya con un toque a nota, porque esto está a la idea de horas, para producirse el cambio que llevará a la presidencia de la República al partido revolucionario moderno y al licenciado Luis Rodolfo Abinader como presidente y a la licenciada Raquel Peña Como vicepresidenta de la República. ¡Aplausos! 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 Gracias.